Un viejo sabio dijo que en la envidia y el rencor En todo se parecen En mi son bestias muertas porque jamás me muerden Si te tiran la mala despreocúpate es normal La gente a tus espaldas siempre van a hablar Nadie te da la mano pa' lo único que sirven es para criticar Si te tiran la mala despreocúpate es normal La gente a tus espaldas siempre van a hablar Nadie te da la mano pa' lo único que sirven es para criticar Mucho ojo con el que tienes al lado Que se puede ser el que han depresado Mira por envidia cuántos ha matado Y ninguno de ellos ha resucitado Tiran la piedra y esconden la mano Eso no es un amigo menos un hermano Se dedica solamente a hacerte daño Por eso no lo quiero a ninguno al lado No confíes en nadie nunca El mundo es a conveniencia Un lugar lleno de hipocresía Que el sincero nunca reina Si te tiran la mala despreocúpate es normal La gente a tus espaldas siempre van a hablar Nadie te da la mano pa' lo único que sirven es para criticar Solamente te buscan si estás en buenas Son muy pocos los que están ahí en las balas Después dicen que uno anda enchuleteado Si los pies de frente aún no ha saludado Solo creen Dios que es el único santo No siente hipocresía a menos que hace daño Pídele que te cubra con su manto Que siempre te salvará de lo malo Un viejo sabio dijo que en la envidia y el rencor En todo se parecen En mí son bestias muertas porque jamás me muerden Si te tiran la mala despreocúpate es normal La gente a tus espaldas siempre van a hablar Nadie te da la mano pa' lo único que sirven es para criticar Un viejo sabio dijo que en la envidia y el rencor En todo se parecen En mí son bestias muertas porque jamás me muerden Si te tiran la mala despreocúpate es normal La gente a tus espaldas siempre van a hablar Nadie te da la mano pa' lo único que sirven es para criticar Si te tiran la mala despreocúpate es normal La gente a tus espaldas siempre van a hablar Nadie te da la mano pa' lo único que sirven es para criticar Este es Giovanni Nandos, el maestro de la melodía Gallo, the producer Rima Records Alisea Music Novi, 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 novi Gracias.